Juanca, el son Esto es otra liga, chequea los porcientos El fisco al este intacto, seguimos creciendo En el tabloncillo soy como Chamberlain Cierre flojo de pierna en el crossover de Kai Yo rompo todo lo que escribo, soy el problemático medio impulsivo Como un mexicano alumbrándolos con el cuerno de chivo Y si te rasca la saca y clac, las balas te masca Te voy a dejar bajo cero, frisao como nieva No te agrado ni tu toga, ahorca tienen una soga Y no te zumbes tú a nadar porque te ahoga Tú no eres Michael Fergo, mediante trato de ser transparente Yo soy el causante que te embarres cuando estoy de frente Es evidente que suena cabrón todo lo que yo escupa Los míos agrupan todos juntos, no hay rastro ni con lupa Dile Elson que esta forma de ampliar las barras que canto Todos los que mas nebuliaos estan durmiendo en el Campo Santo Estoy sonando en los países, me quieren en Argentina En Chile no paro de sonarle las bocinas Pájeme en toda la cortina que llegó el que los ritmos no desafina Ustedes todos se vayan porque la transmisión les patina Esto es otra liga, chequea los porcientos, el fisco al este intacto Seguimos creciendo, en el tabloncillo soy como Chamberlain Que reflojo de pierna en el crossover te caes Cuando para en la Durango y asome los rifles por las escotillas El de 30 se martilla y van directo a la camilla de forense Las fechas de expiración se te vencen Más vale detenerse porque cuando menos pienses Recaemos a tu guarida y te rociamos el pesticida Son 60 de corrida hasta que el carbón decida Estrancarle el golpe de reina y enchufar 30 restantes Bajarme haciendo escarte y de encabronarte el semblante Respirar a ver como se retuercen cuando se le estira El palo suena a bajata y los pongo a bailar guajira Sigo en la doble faceta descojonando silueta Y es que me hago una pirueta queda dando ver mejorna En el escrito esta de vuelta así que a recoger la paja Se han trepado a rim pero ninguno me ha quitado la paja Si eres un soplabicho pues le baja Juanca dile que no es mi problema si su gata conmigo se enviaja Esto es otra liga chequea los porcientos El fisco al está intacto seguimos creciendo En el tabloncito soy como Chamberlain Si eres flojo de pierna en el crossover te cae Juanca el problemático El eslabón más grueso de la joyería El eslabón con peso Juanca Oye Ustedes reciclan el estilo de nosotros Así cualquiera el cantante que mame El imperio de las misiones Alcaeta sin cultura Duarte Gemel El del dembow pesa Duarte Well Music Y como pa' gustar Y Calves A ti En son de esta gente Y después de nosotros No hay más nadie Así que todo el mundo pa' atrás Todo el mundo Ja, ja, ja